Yo esta mañana quería deciros que empiezo, empiezo, y espero ir al día siguiente, y al otro, y al otro. Empiezo por primera vez Gerontogimnasia, una gimnasia dirigida a las personas mayores. Espero que sea un poco constante yo porque realmente la necesito. Los médicos me lo han aconsejado, nos lo aconsejan siempre, y espero que sea una gimnasia suave, porque claro, hay gente que es mucho más mayor que yo y seguro que tiene mejor movilidad que la mía, eso está claro. Lo empiezo en el centro de mayores, no sé si lo he dicho, de aquí, del pueblo cercano, donde yo he estado trabajando prácticamente toda mi vida como maestra. Y se paga 15 euros al año, y tienes acceso a todas las actividades. En principio estoy apuntada a Gerontogimnasia y a yoga. Yoga ya lo conozco porque el año pasado ya estuve, y me encanta la profesora, es de verdad estupenda. Y bueno, el yoga pues es muy bueno, muy muy bueno para la salud. Y ahora pues voy a probar con la Gerontogimnasia. No sé lo que voy a durar. También os lo digo, también os lo digo. No voy para adelgazar, que sí que en un momento me planteé, que bueno, que sí, que he cogido peso y tal. Pero por otro lado, cuando leí el prospecto el otro día, después de mucho tiempo, leí el prospecto de la medicación que tomo, es que engorda. Y claro, así que he cogido en dos años 10 kilos, 5 kilos por año, no comiendo excesivamente. Me he hartado de tomar el café con leche que tomaba por la mañana, porque mi hijo Eugenio vive en Madrid. Y un día estos que vino por aquí me dijo, dice, mami, a mí me encanta este desayuno y tal, y yo tomo de esto. Y a mí me parecía, porque me recordaba el purriche este famoso de los ingleses. Les digo, uy, yo creo que no me va a gustar, pero mirad, estoy viendo que lo he probado y me encanta. Y es, coges, yo le añado nueces, le añado de esto, ¿cómo se llama? Arándanos o plátano, cualquier fruta que tengáis. Leche. Y esta avena que es la que más me gusta, que es una avena integral, pero muy suave. Y me olvidé, y chocolate de 85%, es decir, que no es un chocolate... Vaya, se me cayó el té, ahora lo cojo. De este de 85% y ahora os enseño cómo me queda todo. En fin, vamos a coger el té. El té, el té de jengibre. Bueno, pues dicho esto, voy a prepararme el desayuno. Y tengo esta cara de recién levantada. Me he recogido un poco los cuatro pelos que tengo. Y porque luego yo subo muchísimo. Es decir, que muchísimo. Entonces me molesta, me molesta. Y entonces me los he recogido con la única forma que me los puedo recoger, que es con horquillas. Bueno, voy a hacerme el desayuno. Y nada, y luego pues a esperar para que sea la hora para ir a la gerontogimnasia. Bueno, mirad, después de haberle echado la leche caliente, se me había olvidado deciros que le he hecho canela. Que la canela también es muy, muy saludable. Le he hecho bastante. Porque, a ver si sale. Sí, he hecho bastante. Porque ya os digo, yo no sabía la cantidad de propiedades que tiene. Y no lo voy a decir ahora porque tampoco me acuerdo para decirlas. Este es mi segundo vaso de agua. Hoy día no me puedo levantar sin beber agua. Y nueces. Estas nueces las compramos en una tienda que las venden al por mayor. Y son mucho más ricas que las que te venden ya envasadas. Bueno, pues en esto consiste ahora mi nuevo desayuno. Y de verdad que me siento fenomenal desde que lo hago así. Mi café no me lo quita nadie. Luego me lo tomo a media mañana. O también me lo tomo por la tarde, pero descafeinado. Eso sí. Mirad, cuando me levanto me encuentro con este cartelito. Esto quiere decir que mi hija está online. Y que, bueno, que no la moleste. Está hablando con sus profesores para la entrega que tiene que hacer el jueves. El jueves me ha invitado a su presentación de trabajo. Y arriba del todo... Tengo que correr. Estoy en cuenta. Arriba del todo trabaja mi hijo, Meriano. Que también trabaja online. Bueno, chicas. Después de salir de mi primera sesión de Geronto Gimnasia, aquí estoy con mi amiga Encarna, que fuimos compañeras, vamos. La primera compañera de inglés en el colegio de Habanilla ya... Ya era jubilada. Cuando el inglés era otra cosa. Cuando el inglés era otra cosa, ya era jubilada, estamos aquí. Bueno, nos vamos a casa porque mi compa tiene prisa. ¡Hala! Hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!